Estoy viniendo en los siguientes minutos y bueno, vamos a comenzar y para comenzar en primer lugar voy a presentar al doctor, el doctor Santiago Estuqui Porto Carrero, es médico psiquiatra, actualmente trabaja en el hospital Víctor Larco Herrera, él es formado en la Universidad Cayetano Heredia, él es miembro de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana, autor de los libros Breve Historia de los Tratamientos Biológicos en la Psiquiatría y autor del libro Loquerías, Manicomios y Hospitales Psiquiátricos de Lima. Es también autor de artículos relacionados con temas históricos y psiquiatría, como el artículo La Depresión de José María Arguedas y además es miembro del comité editorial de la revista Neuropsiquiatría Peruana. Muy bien, en primer lugar entonces, bueno, en segundo lugar agradecemos al doctor por su disposición, agradecemos a todos nuevamente a todos los presentes y si el doctor ya está listo vamos a dar inicio entonces a esta exposición. Buenos días con todos, muchas gracias al doctor Tomás por su presentación. Hace unos días cuando se difundió este evento de aspectos históricos de la homosexualidad, un colega mencionó que por qué no se hablaba de la historia de la heterosexualidad. Y tiene mucha razón porque ambos temas están bastante relacionados. Puede parecer sorprendente hablar de la historia de la heterosexualidad, pero tanto la homosexualidad como la heterosexualidad comparten una historia en común porque ambas se definen mutuamente. Y estos conceptos, por más sorprendentes que puede aparecernos ahora, puesto que los manejamos con la mayor naturalidad, no siempre han existido, como vamos a ver a continuación. Cito primero a Han Blanc, que en el 2012 dijo lo siguiente, la heterosexualidad y la homosexualidad son invenciones de un tiempo y lugar particular, distinto y bien documentado. Nada tuvo que ver con lo científico o con la ciencia en general, ni tampoco con la biología o con la medicina. Lo heterosexual y lo homosexual se originó en un contexto cuasi-legal, como un término preciso para darle un sustento filosófico a la ley. Esta opinión de Han Blanc, por supuesto, no tenemos que adscribirnos al 100% con lo que ella dice. Sí, por supuesto que hay factores biológicos, no todo es tampoco construcción social, pero no podemos negar que los conceptos propiamente no son naturales ni han existido siempre. Así, es cierto que siempre, como vemos en esta imagen árabe, de origen árabe, siempre han tenido relaciones sentimentales o sexuales con otras mujeres, que se han ido sentimentalmente con otras mujeres. Eso siempre ha pasado. Pero, hasta determinado momento, eso en el mundo antiguo, eso era simplemente una preferencia. O sea, había personas que preferían hombres y personas que preferían mujeres y personas que les daban lo mismo hombres y mujeres. Entonces, era una cuestión de gusto, de preferencia, no era una condición determinante. Ni necesariamente era algo malo. Por supuesto, esto variaba mucho. Había culturas en donde era bastante aceptada este tipo de relaciones. En cambio, otras culturas en las cuales era condenado el hacer esto. Era muy variable. En algún momento, la conducta de tener relaciones con alguien del propio sexo se denominó sodomía, sobre todo cuando se impuso el cristianismo en el imperio romano. Entonces, a partir de ahí, ya no se trató... Siguió siendo una preferencia, pero era una preferencia mala. Era un pecado. Entonces, la sodomía, y sodomía hace alusión, obviamente, a Sodoma y Gomorra, las ciudades que, según la Biblia, fueron destruidas por hacer este tipo de cosas, la sodomía se convirtió en pecado. En algún momento, ya en la Edad Moderna, cuando la Iglesia ya dejó el poder que tenía en manos de los estados, cuando empezaron a constituirse los estados, o digo, una vez que se superó la Edad Feudal y se constituyeron los estados modernos, la sodomía pasó de pecado a delito. O mejor dicho, siguió siendo pecado, pero además delito. O sea, ya no era una cuestión solamente de la Santa Inquisición, sino que tenía que ver con las legislaciones penales. Y en algún momento, en el siglo XIX, pasó además a ser enfermedad. Entonces, es en el siglo XIX cuando se crea, cuando se inventa el término, y no solo el término, sino el concepto de homosexualidad. Y pasa a ser, como vamos a ver luego, no solamente una condición, o sea, ya no es un acto, sino es una condición que define a determinadas personas, y se convierte en enfermedad mental. Entonces, pasa de ser pecado, o sea, de estar en manos de la Iglesia, a estar en manos del Estado, de la jurisdicción, y finalmente en manos de los psiquiatras, o sea, nosotros. Y se construye también el concepto de heterosexualidad. Por eso decía que la historia de la homosexualidad va de la mano con la historia de la heterosexualidad, que se asume como lo normal. Pero en algún momento, ya en el siglo XX, fines del siglo XX, se considera la condición de patología de la homosexualidad, y pasa a ser una opción normal, al igual que la heterosexualidad. Pero se mantiene el concepto de homosexualidad. O sea, el mundo sigue dividido, aunque se ha quitado ya la condición de patología, el mundo sigue dividido entre homosexuales y heterosexuales. Sin embargo, últimamente ha surgido la idea de la diversidad sexual. Entonces, ya no se habla solo de la polarización, la dicotomía homosexual-heterosexual, sino que hay una serie, ustedes deben haber visto estas siglas, LGBTI, o sea, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, y ha aparecido también el colectivo queer, que lo vamos a ver más adelante. O sea, la situación es actualmente mucho más compleja de lo que se planteó en el siglo XIX. La historia es enorme, por razones de tiempo vamos a tener que circunscribirnos a unos cuantos hechos históricos, los más representativos, según mi parecer, y tenemos que empezar obviamente en Grecia. De Grecia siempre se ha dicho que la homosexualidad era aceptada, era normal, era libre. Esto es solo parcialmente cierto, porque en primer lugar no existía el concepto de homosexualidad. Hablar de homosexualidad en Grecia es un anacronismo. El concepto de homosexualidad lo hemos visto aparecer en el siglo XIX. En Grecia, en la Grecia antigua, no existía una condición inherente a las personas basada en sus preferencias sexuales. Por otro lado, lo condenable no era que un hombre tuviera relaciones con otro hombre, sobre todo si era un jovencito, sino era el ser penetrado. Eso era lo que se consideraba impropio de un verdadero varón. Por eso existía el rol activo, que era el dominante o masculino, y el rol pasivo, que era el dominado o femenino. Entonces, para un varón adulto no era aceptable, repito socialmente, tener la posición pasiva. Eso se le dejaba a la mujer, sí, si podríamos tildarlo de machista, si quieren, usando ya un término actual, pero era la situación en esa época. El rol pasivo se le asignaba a la mujer o a un puber. Si era un varón, o sea, no un niño por si acaso, nunca se aceptó las relaciones con niños, pero era lo que ahora llamaríamos un adolescente. En esa época tampoco existía el concepto de adolescente, pero un jovencito que todavía no, que ya tenía caracteres sexuales secundarios, pero todavía no tenía barba, o sea, todavía no se le consideraba, o sea, ella no era niño, pero tampoco hombre. Entonces, era aceptable. Y a esto se le llamaba la pederastia. Y en la pederastia había un erastés, que era generalmente un varón adulto, y el erómeno, que era, repito, un jovencito que adoptaba el papel pasivo. Y muchas veces había una relación de maestro pupilo en esta situación, que en esa época era aceptable, por más que ahora lo condenemos y algunos hagan gesto de repugnancia, en esa época era algo aceptable, principalmente para las clases más pudientes, de repente no para toda la sociedad. Hay algunos ejemplos que se han querido admitir de relaciones entre varones, y no necesariamente como parte de la pederastia, por ejemplo, entre Aquiles y Patroclo, los personajes de la Iliada, eran bastante amigos, pero algunos han querido ver una amistad más íntima. Lo mismo entre Alejandro Magno y Efestión, que era uno de sus militares. Hubo una relación muy, muy cercana, quizás de tinte erótico. Existió también el batallón sagrado de Tebas. Había un batallón de los ejércitos griegos. En esa época no existía Grecia como existe ahora, pero existían las ciudades, las polis helénicas. En una de ellas existió un batallón conformado exclusivamente por soldados varones acompañados de sus amantes masculinos. Eran los Eniokoi y los Paraibatai. Este es Zeus, el dios máximo de los griegos, que se enamoró de un jovencito Ganímedes. Entonces vemos que hasta los dioses tenían este tipo de preferencias, y no se consideraba algo necesariamente malo, algo condenable, ni mucho menos patológico. En cuanto al amor entre mujeres, quizás la más conocida ha sido la poetisa Zafo, Zafo de Mitilene, que vivía en la casa de las servidoras de las musas en la isla de Lesbos. La palabra Lesbos les debe sonar conocido, de ahí viene el término lesbiana, porque en la antigua Grecia a las mujeres que tenían relaciones con otras mujeres se les utilizaba un término que se traduce como frotadoras, como mujeres que se frotan. Entonces, Zafo en realidad parece haber tenido amantes tanto femeninos como masculinos, pero le dedicó algunos de sus versos a mujeres. Por ejemplo, este de acá que vemos dice Deseo morir sinceramente, ella me ha abandonado, derramando un arroyo de lágrimas, y me dijo, ¡ay de mí! ¡Cuán terribles penas nos asolan! Zafo, con el alma lo digo, te abandono muy a mi pesar. Y yo le respondí, parte contenta y acuérdate de mí, pues sabes cómo te he mimado y no olvides cuánto de bueno y de bello hemos pasado juntas. Llegamos ahora a Roma. Roma, como sabemos, tuvo tres etapas. La época de la monarquía, la época republicana y el imperio. De la época monárquica no podría decirles mucho, pero en la república no se vio muy bien el sexo entre varones. El sexo entre mujeres no se le dio mucha importancia en realidad. A lo largo de la historia tampoco ha sido tan condenado ni tan... No ha prestado tanta atención como el sexo entre hombres. Hasta en eso ha habido cierta discriminación, aunque sea favorable para las mujeres. En Roma, en la época de la república, existía la Lexus Cantinia, que condenaba el sexo entre hombres. Era inconcebible para un ciudadano romano ser penetrado. Pero nuevamente no era en sí el hecho de acostarse con otro hombre, sino el hecho de adoptar la posición pasiva, el ser penetrado. Eso era lo inadmisible para un varón, para un ciudadano romano. Y a la pederastia se le conocía como el vicio griego. Se veía como algo especial. Sí era permitido, sin embargo, el que un ciudadano romano penetrara a su esclavo. Y aún, sobre todo, si el esclavo era un menor de edad, bueno, ahora diríamos menor de edad, un jovencito, que se le llamaba el puer delicatus. Había esclavos jóvenes, no niños, pero jóvenes, úberes, que eran destinados exclusivamente a satisfacer los deseos carnales de los ciudadanos romanos. Sé que esto probablemente sea muy mal visto ahora, pero era la costumbre en aquella época. En el imperio, una vez que se estableció el imperio, una vez que la república terminó y empezaron los emperadores, hubo una mayor aceptación de este tipo de actos. Inclusive, algunos emperadores romanos llegaron a celebrar bodas con varones, por ejemplo, Nerón y Heliogávalo. Tanto Nerón como Heliogávalo celebraron bodas con varones. No fue algo totalmente aberrante en esa época. Se dice que Julio César, conocido general romano, tuvo un amante del rey Nicomedes de Vitinia. Incluso eso le valió algunas frases poco amables, decían, de Julio César, se decía que era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Era conocida la afición de Julio César tanto por varones como por mujeres. Suetonio, en su vida de los doce Césares, llegó a decir que todos los emperadores tenían amantes masculinos, menos Claudio. O sea, era una práctica bastante común. También es conocida la historia de Adriano y Antino, que Adriano fue un emperador romano que se enamoró de un joven griego antino e incluso a su muerte, murió bastante joven, le dedicó una ciudad que llamó Antinópolis, que después se destruyó. Roma, en algún momento, se convirtió en cristiana. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Y a partir de ahí, las conductas de este tipo pasaron a ser condenables. Teodosio I, un emperador, el último emperador de Roma, grande como la conocemos, porque después se partió en el Imperio Romano Occidente, en el Imperio Romano Oriente. Teodosio I, en el siglo IV, llegó a implantar la pena de muerte para este tipo de actos. Hay algunos poemas también que cantan al amor entre varones. Por ejemplo, el poema 48 de Cátulo dice De mí en los ojos tuyos, Juvencio, si alguien me dejara sin parar besarlos, sin parar hasta miles trescientos besaría, ni nunca me parecería que saciado estaría, no si más densa que las áridas aristas fuera de nuestro besar la siembra. Marcial, incluso en sus epigramas, llegó a decir que la naturaleza ha dividido al varón en dos partes. La una ha nacido para las mujeres, la otra para los hombres. Creo que es bastante evidente cuáles son esas partes. En China también se han presentado los amores, las relaciones entre hombres y las relaciones entre mujeres. Particularmente existía el Yu Tao Duan Siu, que era el matrimonio entre varones. Este término Yu Tao quiere decirme locotón mordido y Duan Siu, disculpen si estoy pronunciando mal el chino, significa manga cortada. ¿Esto por qué? Porque existe una leyenda de dos amantes masculinos que uno de ellos estaba durmiendo en el hombro del otro, en el brazo del otro y para no despertarlo prefirió cortar la manga de su vestido y dejar dormir a su amante. Algo bastante romántico, no sabemos cuán real sea, pero de ahí viene el término de manga cortada. Este matrimonio entre varones fue aceptado en la provincia de Fujian entre los siglos XIV y hasta el siglo XX inclusive. Con el régimen comunista esto se acabó por supuesto. Existe la leyenda también de Pan San y Wang Song Xiang, el árbol de la almohada compartida. Se dice que fueron dos amantes que vivieron juntos en la misma casa, murieron el mismo día y de ahí nació un árbol. Ese árbol simboliza el amor que tuvieron ellos. Y también está la leyenda de Long Yang y el rey Han Shi. ¿Quién fue el rey Han Shi? Long Yang era un general del rey, de este rey que no se dio a las pretensiones amorosas del rey que se había enamorado de su general y el rey lo mandó a ejecutar. Entonces, el término Long Yang se ha quedado para referirse a hombres que prefieren sexualmente a otros hombres, aunque propiamente Long Yang no quiso aceptar los requerimientos del rey. Bueno, existe también un personaje llamado Tué Chin, ¿no? desde el siglo XVII que se le ha llamado el dios de los homosexuales, aunque nuevamente el término no es propio para esta época, pero se dice que los varones que deseaban el favor amoroso o romántico de otros varones le rezaban a este dios que tiene cierta apariencia de conejo, pero que no es propiamente el dios conejo porque hay otro dios conejo en China, pero hay un personaje parecido, ¿no? que es un homenaje el dios se llama Tuershin, como dice ahí, y se basa en un personaje real que fue Hu Tianbao, como decía, que en el siglo XVII fue asesinado por sus orientaciones sexuales. vamos a hablar de otras culturas en la en la India en el Kamasutra no solo el Kamasutra es hecho famoso como un libro de posturas sexuales, pero es mucho más que eso, ¿no? y también hace referencia al amor entre varones, entre personas del mismo sexo, también en la India existían los Hishra, ¿no? los Hishra eran personas que tenían esta preferencia por las personas de su mismo sexo. En Persia, en la Persia antigua, se escribió el Abu Nuwas, que era una poesía de amor entre hombres. Estoy siendo bastante sintético, bastante resumido, esto es mucho más amplio, pero por cuestiones de tiempo hay que hacerlo. En Norteamérica, en la Norteamérica pre- pre- pre-europea, antes que llegaran los europeos, existían individuos a los que se les decía que tenían dos espíritus, ¿no? Tenían el espíritu masculino y el espíritu femenino. Era también conocido entre los zapotecas, las mushe, ¿no? que hasta ahora, porque esta es una costumbre que existe hasta ahora, a pesar de la presencia hispana durante tres siglos, hasta ahora en Guatemala los herederos de los zapotecas, entre los herederos de los zapotecas todavía existen los mushes, que son hombres que adoptan completamente el rol femenino, son considerados como el tercer sexo y son totalmente aceptados en la comunidad. No hay discriminación, no se les trata mal, no son vistos como poca cosa, son muy apreciados los mushes en estas comunidades. Y entre los incas existían los walmixcu que vendrían a ser, diríamos ahora, los homosexuales masculinos, aunque el término no es preciso, estoy diciendo anacrónico, y las oljoshta, que eran las mujeres que preferían a otras mujeres. Vámonos ahora a la Europa medieval. Habíamos dicho que con el advenimiento del cristianismo, la sodomía, como se le empezó a llamar, pasó a ser pecado, el pecado nefando. Ya no era más un simple vicio o una cuestión de costumbres, sino que pasó a ser algo terrible. ¿Por qué? Como vamos a ver luego, porque justamente Dios había castigado a Sodoma por ese tipo de actos y había el temor de que Dios castigara al pueblo, a la ciudad, al país, si es que los ciudadanos, bueno, los pobladores permitían ese tipo de conductas. Esto se hizo más fuerte a partir del siglo XII. Cuando recién cayó el Imperio Romano hubo cierto relajamiento de las costumbres, pero ya cuando se impuso la Iglesia Católica, entonces, y sobre todo a partir del Tercer Concilio de Letrán en 1179 y más todavía con la Santa Inquisición, la sodomía pasó a ser perseguida de manera muy intensa. Ya se consideró un pecado que solamente podía ser punible con la muerte y generalmente la muerte en la hoguera. Era algo terrible, pasó a ser algo intolerable. Tomás de Aquino en el siglo XIII dijo que el sexo natural es el procreativo, lo no procreativo es contranatura. Entonces, surge así el concepto de lo no natural. Antes no existía esa idea de que hubiera sexo natural y sexo no natural, simplemente había sexo. Entonces, a partir de acá se habla ya de sexo natural, o sea, aceptado por Dios y sexo contra natura. sin embargo, existían algunas costumbres que parecían evadir esta penalidad. Por ejemplo, la adelfopoiesis. ¿Qué cosa era la adelfopoiesis? La adelfopoiesis o hermanamiento era una costumbre medieval en la cual dos personas, dos varones se unían como hermanos. pero parece que la unión no era solamente de hermanos porque vivían juntos, compartían todo, tenían una herencia en común y según algunos hasta tenían relaciones sexuales. Entonces, era una suerte de matrimonio, ahora diríamos matrimonio homosexual. Obviamente, ese término no es aplicable para la edad media, pero de alguna forma implicaba la unión de dos personas del mismo sexo, que a veces, de repente no siempre, pero a veces podía tener un componente erótico o sexual. Esta cita que estoy colocando acá es del libro Las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, que es del siglo XIII. En la partida séptima dice de los que, es un castigano antiguo, obviamente, de los que hacen pecado de lujuria contra natura. Dice, Sodomítico dicen al pecado en que caen los hombres y haciendo unos con otros contra bondad y et costumbre natural. Et porqué de tal pecado como este nacen muchos males a la tierra do se fache. Et es cosa que pesa mucho a Dios con ella. Et saleen de mala fama no tan solamente a los facedores, mas aún a la tierra do es consentido. Entonces, esto explica por qué había tanta insistencia en castigar y erradicar a los sodomitas. Porque esto desagradaba a Dios y el castigo no iba a ir solo contra los que lo aplicaban, contra los que lo hacían, sino contra los que lo permitían, contra la tierra misma. Entonces, por eso es que el pueblo debía acabar con los que practicaban la sodomía. Cuando llegaron los españoles a América, obviamente impusieron la persecución contra quienes practicaban, según ellos, la sodomía. Y las víctimas fueron justamente estas personas conocidas como de dos espíritus. Acá vemos, por ejemplo, una matanza de personas probablemente de dos espíritus por perros con la mirada complaciente de los colonizadores. en este caso de Vasco Núñez de Balboa. Vamos a ver qué pasó entre los siglos XV y XVIII en Europa. La sodomía siguió siendo, la sodomía, como habíamos dicho, comenzó a ser ya no solamente objeto de persecución religiosa y perseguida por la Santa Inquisición, sino ya un delito, ya fue perseguida por leyes y así en 1532 en el Sacro Imperio Germánico, que es más o menos, no exactamente, pero más o menos lo que ahora es Alemania, se dio la Lex Carolina que prohibía con penas severas los actos de sodomía. Y en Inglaterra se dio la Bougeri Act en 1533, que hay que decir que esta ley, perdón, esta ley, la Bougeri Act, se mantuvo vigente hasta el siglo XX. O sea, no ha sido una cuestión del siglo XVI nada más, sino hasta el siglo XX. Ponemos a cabo en esta figura dos víctimas de esta legislación que fue el obispo anglicano John Atherton, que fue descubierto con su amante John Child, y ambos fueron ahorcados. Cuando se dio la Revolución Francesa en 1789, como recordamos, se vino con una serie de ideas entre ellas el considerar que habían delitos imaginarios. Entonces, estos delitos imaginarios fueron abolidos, entre ellos la brujería, la herejía y la sodomía en 1791. Entonces, la Revolución Francesa abolió la sodomía como delito. Empezó a ser permisible, ya no fue perseguida. Y esto se plasmó también en el código napoleónico. Napoleón, al subir y convertirse en emperador, dio su código y en él se plasmaron los ideales, bueno, algunos de los ideales de la Revolución Francesa, entre ellos la no persecución de la sodomía. Ojo que seguimos hablando de sodomía, no de homosexualidad. y todos los países que fueron conquistados, bueno, no todos, pero la mayoría de los países que fueron dominados en algún momento por el imperio napoleónico, principalmente países católicos como España, lo que ahora es Italia, Bélgica, etcétera, tuvieron una mayor tolerancia a la sodomía que los países protestantes, ¿no? Muchos de ellos abolieron, despenalizaron, incluso desde el siglo XIX empezaron a despenalizar la sodomía, los países católicos, en tanto que los países protestantes sí seguían siendo muy duros, sobre todo Alemania, lo que ahora es Alemania e Inglaterra. Por eso se dio una suerte en el siglo XIX de turismo sexual, muchos, muchos que ahora llamaríamos homosexuales iban de los países del norte a países del sur para tener mayor libertad, mayor libertad amorosa. Hay que decir que acá en América fue muy dispar la despenalización de la sodomía, la homosexualidad. En Brasil se dio en 1830, bastante temprano. En cambio, en el Perú tuvimos que esperar hasta 1924, ¿no? Y otros países como Puerto Rico, si no me equivoco, hasta los años 90 del siglo pasado. O sea, ha habido legislaciones muy, muy variadas en América Latina. En el siglo XIX comenzó un cambio de perspectiva, ¿no? A raíz de esta mayor tolerancia que se había observado en los países católicos, en los países protestantes, particularmente en Alemania, estamos hablando ahora, nos vamos a centrar en Alemania, empezó a haber una visión de reivindicación en torno a lo que se llamó el amor masculino de los griegos. Y es así que Heinrich Hossly escribe un libro que justamente se llamó Eros, el amor masculino de los griegos en 1836. Después, Carl Heinrich Ulrich hizo una clasificación interesante porque es predecesora de lo que ahora llamamos homosexualidad y heterosexualidad. Él habló de uranistas y dionistas, que es prácticamente lo mismo que ahora llamamos homosexuales y heterosexuales. Uranistas eran los que preferían a los de su mismo sexo y dionistas a los del otro sexo. E incluso habló de uranodionistas que eran aquellos que le preferían ambos. Podían estar con hombres o con mujeres. Esto se aplicó en 1864 pero como sabemos la historia no siempre le da el crédito al que primero habló sino al que tuvo más éxito en difundir sus ideas. Este término uranista no prosperó, es prácticamente desconocido en la actualidad, pero sí prosperó el que utilizó Carl Maria Kerdén. Él fue el primero Carl Maria Kerdén y que era un escritor el primero en utilizar la palabra homosexual para referirse a personas que sentían atracción por otras personas de su mismo sexo y en antagonismo el concepto de heterosexual. Es más complejo de lo que estoy diciendo, ojo, pero por razones de tiempo no voy a explicar. El concepto heterosexual de Kerdén no es exactamente igual al actual, pero más o menos empieza esta dicotomía en 1869. El término homosexual es de 1869, pero no es sólo, no es sólo, ojo, no es sólo el término, es el concepto, porque hasta ese momento no existían personas, como va a decir después Foucault, no existían personas que estuvieran definidas por su orientación sexual, sino existía simplemente una preferencia que podía variar de persona a persona. O sea, no existía un tipo homosexual, simplemente había personas que cometían la sodomía y personas que no la cometían simplemente. O sea, existía un delito, no existía un tipo, no existía una condición que definiera a la persona. Es como que definiéramos a las personas por su gusto por el chocolate. No existen personas chocolateras y personas no chocolateras. El gusto por el chocolate no define a la persona. Entonces, antes era así, simplemente era una cuestión de gustos. En cambio, a partir del siglo XIX se convierte en una cuestión que define a la persona en su integridad. Y Karl Maria Kerveni inventa estos términos y estos conceptos en realidad para ayudar a los homosexuales, para que su argumento era la homosexualidad no es algo que uno elija, es algo congénito. Uno nace homosexual y por lo tanto no es culpa de uno ser homosexual y por lo tanto no debe ser punible. Entonces, la idea era luchar contra la legislación que punía la sodomía. Pero, prontamente, la naciente psiquiatría se apropió del término y Karl Westphal empezó a hablar de sensaciones sexuales contrarias en 1870 y más adelante Richard von Kraft Evin en su famoso libro Psicopatia Sexualis ya menciona el concepto de perversiones sexuales. Entonces, y recordemos que en esa época estaba en boga la teoría de la degeneración. Entonces, todo lo que no fuera el sexo entre varón y mujer procreativo se convierte en perversión sexual y entre las perversiones sexuales está la homosexualidad. Este es el nacimiento de la enfermedad homosexual. Es a partir de ahí que la homosexualidad se convierte no solo en condición sino en enfermedad mental. Entonces, hemos visto cómo se ha pasado de la sodomía como pecado o simplemente de una preferencia se pasó a la sodomía como pecado, a la sodomía como delito y ahora a la homosexualidad como supuesta enfermedad mental. Foucault fue un filósofo que estudió bastante las relaciones de poder tanto el poder de la justicia como el poder de la medicina, el poder de la psiquiatría y él en uno de sus libros es la historia de la sexualidad dice la sodomía la de los antiguos derechos civil y canónico era un tipo de actos prohibidos el autor no era más que su sujeto jurídico el homosexual del siglo XIX ha llegado a ser un personaje un pasado una historia y una infancia un carácter una forma de vida asimismo una morfología con una anatomía indiscreta y quizás misteriosa fisiología está presente en todo su ser el sodomita era un relapso el homosexual es ahora una especie en el siglo XX empezaron a darse los primeros movimientos que buscaban reivindicar los derechos de los homosexuales particularmente en Alemania seguimos en Alemania como eje de todos los actos que estamos viendo el artículo 175 del código penal prohibía los actos de sodomía los prohibía con la cárcel ya no ya no se daba la pena de muerte pero sí la cárcel entonces se dio la historia habla de un primer movimiento homosexual en Alemania entre la década de 1890 y 1930 es decir entre el segundo imperio alemán el segundo Reich y la república de Weimar que va a terminar con el tercer Reich entonces en esta época este primer movimiento homosexual que fue bastante amplio no vamos a entrar en detalles fueron varios los grupos incluso se enfrentaron entre ellos algunos buscaban la aceptación social otros buscaban el enfrentamiento claro hubo un grupo homosexual que reivindicaba la masculinidad del homosexual y más bien despreciaba al homosexual afeminado en fin hubo toda una variación de movimientos pero en grupo estas organizaciones se opusieron al artículo 175 y hicieron varias publicaciones sacaron sus propias revistas una de las revistas vemos acá es Defreunding Defreunding que es traducido al alemán quiere decir la amiga o la novia no sabría exactamente si se refería amiga o novia o ambos conceptos entonces este obviamente era una revista lésbica con la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933 se acabó todo esto el tercer reich persiguió y asesinó y a todos los que consideraba homosexuales y los mandó a los campos de concentración esto sin embargo continuó tiempo después de que terminara la segunda guerra mundial el artículo 175 siguió vigente hasta 1960 o sea muchos que estuvieron presos en el tercer reich al terminar la segunda guerra mundial volvieron a estar presos no recuperaron su libertad y en la posguerra muchos de los grupos que habían sido perseguidos los judíos los gitanos los comunistas fueron reconocidos como víctimas casi de inmediato pero excepto los homosexuales que no fueron reconocidos como víctimas sino hasta 1985 o sea tuvieron que esperar 40 años después de que cayera el tercer reich para ser reconocidos como víctimas de aquel holocausto holocausto en términos judíos por supuesto esto no fue solamente sin embargo la persecución propia de los países nacionalsocialistas como fascistas como la Alemania nazi o la Italia de Mussolini no también la Unión Soviética el artículo 121 perdón del código penal de 1934 persiguió la homosexualidad considerándolo una señal de decadencia burguesa o sea tanto en los regímenes fascistas nazi fascistas como comunistas también en la China comunista la homosexualidad fue perseguida sigamos con el siglo 20 pero ahora ya ya no desde el punto de vista político sino desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría Sigmund Freud consideró que la homosexualidad no era una enfermedad y dijo que no era congénita sino era una detención del desarrollo sexual esto lo dijo en 1905 se da una figura curiosa en la cual Freud no reconoce que haya una enfermedad congénita degenerativa como decían los psiquiatras de aquella época llamada homosexualidad pero de todas maneras la contrapone a la normalidad o sea la considera como que es una situación no ideal es una detención del desarrollo de todas maneras era algo que no debía pasar aunque no dijera que fuera enfermedad a lo largo del siglo 20 se dio una serie de tratamientos que en su época fueron sin comillas y ahora obviamente los ponemos entre comillas como el electrochoque las hormonas la castración inclusive y hasta la lobotomía todo esto se hizo en aras de la sexualidad normal y por supuesto las famosas terapias de conversión que hasta ahora algunos colegas defienden hay que decirlo con el paso del tiempo ya en las en las últimas décadas del siglo 20 se empezaron a retirar empezó a ser retirada la homosexualidad de las clasificaciones internacionales como vamos a ver principalmente la asociación psiquiátrica americana en 1973 la retiró por lo menos la homosexualidad sintónica todavía siguió la egodistónica hasta unos años después la organización mundial de la salud retiró en 1990 la homosexualidad y china en su clasificación propia lo hizo en el año 2001 este señor que vemos acá con una máscara y peluca fue el doctor anónimos el doctor Henry anónimos se presentó de manera anónima como dice su nombre en una reunión en un meeting de la APA de la asociación psiquiátrica americana en 1972 y abogó dijo declaró ser un psiquiatra homosexual y dio su punto de vista de por qué la homosexualidad no debía ser considerada enfermedad fue un discurso bastante influyente y se ha tomado no era la primera vez que se decía esto pero sabemos que lo digo una vez más no necesariamente el que primero lo dijo sino es el que tuvo más trascendencia el que tuvo mejor repercusión se ha tomado como el hito que puso fin al concepto de enfermedad homosexual más adelante mucho tiempo después el doctor anónimus reveló su nombre era el psiquiatra John Arcel Frieden y allá falleció en los años 90 se hicieron famosos unos estudios de Simone Levine el cerebro sexual fue su libro en los cuales él encontró supuestamente que un núcleo del hipotálamo era más pequeño era más pequeño en los varones homosexuales en relación a los varones heterosexuales y era en los varones heterosexuales tan pequeño como en las mujeres o sea de alguna forma él planteó que el cerebro homosexual era un cerebro feminizado y esto sirvió de argumento para que muchos argumentaran que la homosexualidad es una condición biológica congénita ¿no? Ahora hay varias cosas que se han objetado a este estudio en primer lugar esos estudios se hicieron en cerebros de personas que habían fallecido por SIDA algunos de ellos o sea los homosexuales habían fallecido por SIDA no necesariamente eran equivalentes a los otros cerebros en segundo lugar hay que tener en cuenta algunas cuestiones conceptuales por ejemplo en primer lugar que asociación no es sinónimo de causa que se encuentre una diferencia no quiere decir que esa diferencia sea la causa del problema es simplemente una asociación aún dándole crédito a este hallazgo que hasta donde yo sé no se repitió más por otro lado las diferencias anatómicas o imaginológicas no implican enfermedad ojo esto es algo que es válido no sólo para la homosexualidad sino para el resto de la psiquiatría muchas veces se quiere encontrar la imagen de la depresión o la imagen de la esquizofrenia encontrar una imagen no da enfermedad también hay imágenes para personas con hambre o sea si una persona con hambre le hacen un PET o un SPET probablemente va a ser diferente a la persona que no tiene hambre pero eso no quiere decir que el hambre sea enfermedad o sea la anatomía y la hemogenología no define nada no define nosología por otro lado el patrón de comparación exige establecer a priori qué es lo normal claro para poder comparar cerebros de homosexuales y heterosexuales primero tenemos que definir qué es homosexual y qué es heterosexual entonces no es que la diferencia anatómica nos da la diferencia conceptual es al revés buscamos el hallazgo biológico en torno al concepto y finalmente que esta dicotomía homosexual heterosexual no incluye la diversidad de opciones sexuales que se han dado siempre y que ahora se aceptan con mayor amplitud como vamos a ver en el siglo XX habíamos hablado de un primer movimiento de liberación homosexual que se dio en Alemania entre la última década del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX posteriormente se dio un segundo movimiento luego de la segunda guerra mundial que se le llamó el movimiento homófilo y que se dio sobre todo en Estados Unidos pero también en Europa Occidental que fue entre 1945 hasta la década de 1960 y que planteó dejar atrás el término homosexual porque había sido ya psiquiatrizado en demasía y plantearon el término homofilia este movimiento buscaba la aceptación social y era bastante moderado y crearon una sociedad la sociedad matachain no tuvo mayor impacto en realidad impacto relativo y pronto fue superado por los movimientos de liberación gay que vamos a ver luego hay que decir también que en los Estados Unidos de 1950 existía la idea del peligro gay el peligro pervertido pervert esto hablaba de así como había la amenaza comunista también existía la amenaza gay en realidad en los Estados Unidos han habido muchas amenazas la amenaza negra la amenaza judía la amenaza católica la amenaza comunista y la amenaza homosexual es un tercer movimiento de liberación gay empezó en 1970 y fue mucho más allá que el movimiento homófilo ya exigió duramente los derechos civiles y se opuso a la discriminación y a la patologización inclusive de la homosexualidad dejó atrás el término homófilo que no prosperó retomó el término homosexual pero sobre todo empezó a utilizar la palabra gay que sabemos que en inglés significa alegre entonces la palabra gay se convirtió en el porta estandarte de los que luchaban por la liberación y esto siempre hay un hito aunque no necesariamente el hito es el primer paso así como para nosotros el hito de la independencia es el 28 de julio de 1821 cuando San Martín proclamó la independencia sabemos que ahí no empezó el proceso pero es un hito igual se ha establecido un hito en la lucha de los derechos gay el 28 de junio de 1969 cuando un grupo de policías intentó desalojar a un grupo de homosexuales de la discoteca Stonewall entonces los homosexuales que estaban ahí se amotinaron y hubieron largas jornadas de protesta a lo largo de toda la ciudad y se considera ese día como el día del orgullo gay que actualmente ya se le llama LGBT por lo que hemos hablado hemos dicho pues que la dicotomía homosexual heterosexual ha sido ya rebasada ahora se habla de lesbianas bisexuales gays transexuales intersexuales y ha aparecido un colectivo llamado queer el colectivo la teoría queer que no es un movimiento orgánico no es un movimiento que tenga un fundador no podría hablar de un líder propiamente es algo bastante disperso rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas o sea para ellos no existe varón mujer bueno existe por supuesto la masculinidad biológica eso es innegable eso no está en cuestionamiento pero cuestionan el rol de género de varón y mujer incluso cuestionan el término heterosexual homosexual bisexual transexual e inclusive han llegado a tener confrontaciones con los líderes de los movimientos gays porque consideran que los movimientos gays terminan siendo tan discriminadores como los como los anti como los homofóbicos dicen que al proclamarte gay de alguna forma estás asumiendo una identidad y estás excluyendo las demás entonces los queer van más allá y plantean la abolición total de cualquier distinción de género el cine y la homosexualidad es un tema bastante amplio interesante que hay una película que está al final en la bibliografía el celuloide oculto en algún momento la homosexualidad se mostró en la pantalla sin mayor problema pero hubo una ley que salió en Estados Unidos que prohibió en realidad cualquier manifestación sexual y sobre todo homosexual entonces la homosexualidad pasó a ser algo escondido algo oculto algo prohibido daba la impresión de que no existía en las películas pero de todas maneras siempre algunos se las ingeniaron para pasar insinuaciones sexuales en las películas por ejemplo se dice que deben haber visto todas la película Ben Hur de 1959 esa unión entre el protagonista protagonizado por Charlton Heston y Mesala era una unión homosexual y eso no lo dice los movimientos de eso lo dice Gord Vidal que bueno también era homosexual y era el guionista de la película y también tenemos este diálogo bastante evidente de la película Espartaco de 1960 acá vemos a Tony Curtis y a Lorenz Olivier interpretando respectivamente a Antonino el esclavo y a Craso su amo Craso le dice comes ostras Antonino cuando las tengo maestro Craso comes caracoles Antonino no maestro Craso consideras moral comer ostras e inmoral comer caracoles Antonino no maestro por supuesto que no Craso cuestión de gustos no Antonino si maestro Craso y el gusto no es lo mismo que el apetito y por lo tanto no es una cuestión de moralidad no Antonino eso sería discutible maestro Craso mi gusto incluye tanto los caracoles como las ostras entiendes Antonino y lo dice mirándolo fijamente y casi desnudos creo que es bastante obvia la insinuación que le está haciendo Craso Antonino esta escena fue de todas maneras apareció una versión original pero en una versión apareció otra versión censurada que cortó esta escena bueno actualmente se habla de homofobia para referirnos a todos los que rechazan a la homosexualidad el término homofobia es relativamente reciente aparece recién en 1971 antes antes no existía y como decían se ha utilizado se utiliza hasta ahora para denominar al rechazo al desprecio a la estigmatización de la homosexualidad también hay que decir que esta bandera multicolor fue adoptada por el movimiento gay en 1978 para nosotros los peruanos es particularmente significativo porque en algún momento se dijo que esta era la bandera del Tahuantinsuyo ahora creo que la han cambiado para no confundir las cosas pero hasta ahora se sigue utilizando como símbolo del movimiento gay la homosexualidad todavía no es aceptada plenamente en todo el mundo hay lugares donde se acepta totalmente e inclusive es legal el matrimonio homosexual como vemos en Europa Occidental Estados Unidos Canadá varios países de Latinoamérica Australia Sudáfrica hay lugares donde hay uniones civiles nada más no como Italia República Checa acá en Sudamérica Chile hay otros lugares donde no se persigue la homosexualidad pero no se acepta la unión civil y ahí debemos poner a nuestro país ¿no? hay lugar hay lugares donde pero dentro de todo la homosexualidad es legal no se persigue no es punible pero hay otros países en donde la homosexualidad todavía sigue siendo ilegal o restringida puede estar restringida la expresión de la homosexualidad o sea no se persigue el hecho de ser homosexual ni de hacerlo en la intimidad pero sí de hablar públicamente de la homosexualidad o de expresar afecto homosexual como en Rusia y hay otros países principalmente islámicos en los cuales se puede castigar con la cárcel o cadena perpetua e inclusive con la muerte como en Irán y en Arabia Saudita entonces todavía la homosexualidad sigue siendo un tema no totalmente aceptado en el mundo pero vamos no tenemos que irnos tan lejos en el 2017 el pastor Rodolfo González del movimiento misionero mundial dijo acá en Lima acá en nuestra ciudad lo siguiente los homosexuales deben morir al igual que los corruptos ateos porque no son obra de Dios si encuentran a dos mujeres haciendo sexo maten a las dos y si encuentran a una mujer teniendo sexo con un animal matenla a ella y maten al animal en el nombre de Jesús este pastor fue lo acusado de discurso de odio de fomentar el crimen y terminó yéndose del país pero el discurso está ahí y hay que decir muchos lo creen esta es la bibliografía principal que he utilizado y eso es todo muchas gracias muchas gracias doctor muchas gracias por su por su ponencia definitivamente es una es una revisión interesante no hemos tratado el doctor ha tratado pues de abarcar una un estudio digamos longitudinal pues no a través de la historia y esclarecer algunos conceptos sobre la sobre bueno sobre la homosexualidad y a la vez también pues ofrecer pues una visión de las posturas que se han tenido digamos de aceptación o no a lo largo de la historia entonces tenemos algunas preguntas por parte de los de los asistentes voy a tratar de ir voy a pedir a mis compañeros que me ayuden a revisar esto pero vamos a ir en orden a ver vamos vamos con alguna de las preguntas que están en el chat a ver dice Marco Macavilca hace algunas semanas en la lista de la APP un colega lamentó que desde que la homosexualidad ya no es considerada un trastorno mental que ocurrió en los años 70 la cantidad de estudios sobre este tópico ha disminuido drásticamente ¿usted comparte esta opinión? no, por supuesto que no yo no lamento que la homosexualidad ya no sea enfermedad como hemos visto en la exposición la homosexualidad como enfermedad fue un invento del siglo XIX o sea en el siglo XIX se creó la enfermedad homosexual y homosexual se creó la enfermedad homosexualidad y no solo la enfermedad homosexualidad sino el concepto la condición de homosexual es decir definir a alguien por su orientación sexual es decir que alguien es diferente en su totalidad en su personalidad en su inicio por su orientación sexual todo eso fue una creación del siglo XIX por el contexto de la teoría de la educación y el nacimiento de la psiquiatría de aquel entonces creo que también se refiere al hecho de que o yo entiendo de repente si estoy entendiendo mal también me dicen como que fue necesario que se considere como una patología mental para que se estudie más al respecto y ahora que ha desaparecido eso se le ha restado interés creo que también iba por ahí justamente se estudia lo anormal o sea nosotros tratamos de buscar las causas de aquello que consideramos patológico porque se estudia por ejemplo la causa de la homosexualidad y no se busca la causa de la heterosexualidad a nadie se le ocurriría decir cuál es el origen cuál es la etiopatogenia de la heterosexualidad entonces dirían pero de qué estás hablando es una tontería si la heterosexualidad es lo normal qué causa va a tener entonces es igual o sea si buscamos la causa es porque estamos patologizando porque estamos aislando a un grupo de personas y considerándolas ontológica esencialmente diferentes pero doctor Stucchi sí buenos días buenos días doctor Stucchi soy Adelguisa Mormontoy buenos días doctora Mormontoy dígame además de la homosexualidad para que entiendan de repente los otros compañeros es de que también ha habido otros estudios por ejemplo en una época se ha estudiado a los negros como una raza inferior ha habido épocas en las que y bueno y todavía ha habido épocas en las que se intentó estudiar a las mujeres también como raza inferior por eso decían que los cerebros de las mujeres eran más pequeños que de los varones y en realidad todo esto tiene que ver con lo que usted habló de lo que es la teoría queer todo lo que se está intentando desmoronar esa dicotomía de que siempre hay alguien superior al otro que es lo que en realidad quiere enfocar la teoría queer yo le doy totalmente la razón a la doctora del guisa es muy interesante lo que acaba de decir porque en efecto siempre ha habido pues el otro aquel del cual nos diferenciamos y lo consideramos diferente inferior patológico y de este modo ella ha mencionado a la raza negra sí pues existió en algún momento un diagnóstico psiquiátrico que era la drapetomanía la drapetomanía fue considerada un trastorno mental que consistía en el impulso de los negros de huir de la esclavitud entonces si un negro quería huir del amo blanco padecía de drapetomanía y esto tenía que ser curado por la psiquiatría y sí efectivamente también se han hecho estudios del cerebro de las mujeres el hecho de que exista la ginecología porque existe la ginecología y no existe la andrología no existe o es algo mismo algo que no se le da importancia porque se ha visto como lo diferente lo que tiene que ser estudiado lo inferior sí tiene mucha razón doctora gracias tenemos una pregunta de Daniel Moscoso ¿qué opina sobre el estudio de Andrea Ganna con científicos de Harvard y Cambridge que han concluido que el gen homosexual no existe que nadie nace gay? bueno eso de alguna forma pues nos hace ver como el término homosexual y heterosexual los términos homosexual heterosexual bisexual son construcciones que se han ido elaborando por diversos factores no son cuestiones naturales no son cuestiones que existan esencialmente que existan per se no es como una piedra como un como un perro o como una nube no no la homosexualidad la heterosexualidad son conceptos construidos si existen obviamente repito personas que prefieren a los de su propio sexo claro siempre ha habido no hay personas que prefieren a los del otro sexo y son la mayoría y también hay personas que le dan lo mismo uno que otro sí exactamente pero el constructo homosexual heterosexual no es algo que existe esencialmente por lo tanto no me sorprende que no haya un gen gracias gracias doctor Ricardo Villarreal Trujillo pregunta ¿qué opina sobre la historia de género? ¿sería una persistencia de categoría patológica para la homosexualidad? disforia de género bueno cuando hablamos de disforia de género nos estamos refiriendo a la a la transexualidad quiero entender bien la pregunta ya cuando hablamos nos hemos referido básicamente a la homosexualidad ese ha sido el tema principal también por supuesto hemos dicho al final que hay una diversidad sexual y el tema de la transexualidad también tiene su lugar ¿no? aquellas personas que desde que nacen se sienten como pertenecientes al otro género y buscan cambiar incluso su anatomía ¿no? no es lo mismo homosexual que transexual acá tenemos que diferenciar por eso el concepto los conceptos de género orientación y sexo entonces recientemente también la transexualidad ha sido eliminada de los trastornos mentales porque en realidad los trastornos mentales van y vienen el sufrimiento existe siempre ha habido personas que hablan cosas raras siempre han habido personas que se ponen muy tristes siempre ha habido personas que escuchan voces pero la manera como los denominamos los clasificamos como los si los consideramos anormales eso es lo que ha ido variando en algún momento se decidió que la homosexualidad y la transexualidad eran patologías mentales y después simplemente se decidió que no gracias tenemos otra pregunta de Joselo Rondón de la Jara ¿qué opina de los tratamientos de reconversión que realizan algunos colegas? dice que se hacen llamar sexólogos es una pregunta provocadora porque bueno en general las terapias de reconversión actualmente ya no se aceptan ya no se aceptan como tampoco se acepta la lobotomía como tampoco se acepta la malarioterapia o como tampoco se aceptan los baldazos de agua fría para los locos en realidad actualmente se considera una forma de tortura el obligar a una persona a cambiar su orientación sexual además que la efectividad sí es cierto que hay gente que aboga por la efectividad de estos métodos pero sabemos también que los conceptos de efectividad cambian con el tiempo hay cuestiones que en su momento fueron efectivas y luego ya no lo fueron de la misma manera en la actualidad se considera que este tipo de terapias no son efectivas y por lo tanto no deberían utilizarse están prostritas en muchos países gracias doctor hay un comentario de de Paula Lara hay dos comentarios uno el primer es que se pudiera poner de nuevo en la bibliografía en la pantalla y el otro comenta comentó algo sobre sobre los muxas muxas muchas y comentó déjenme buscarlo dijo bueno un detalle los muxes son en Oaxaca específicamente la zona zapoteca del Istmo de Tehuantepec eso no me eso comentó al respecto y dio la bibliografía sí voy a ponerla un momentito por favor yo soy un poco lento para estas cosas mientras lo pone doctor voy a mencionar otro comentario menciona S. Santa Cruz interesante mencionar que sobre el párrafo 175 existe un film mudo considerado el primer film pro-gay y co-escrito por el sexólogo alemán Magnus Hirschel donde ya se planteaba en el guión la homosexualidad como parte de la naturaleza humana el autor está proyectando está proyectando la bibliografía para los que tienen interés puede tomar fotos sacar una captura de pantalla entiendo que se está grabando la sí sí está grabando la exposición la 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 cuenta la digamos el el nombre del doctor Santiago Stucchi para poder ver otra vez la pantalla como hace un momento se ha explicado sí muy bien continuamos quiero decir que ahora que se ha mencionado la cuestión del cine es interesante acá donde está no la encuentro acá está Epstein el celuloide oculto es un poco difícil entrar a la película porque hay que tener un código pero se puede es una película de 1995 que nos muestra cómo a lo largo de la historia la homosexualidad ha sido invisibilizada en las películas de Hollywood y de otros países y se ha presentado o de manera ridícula presentando al mariquita o sea el homosexual como el marica el afeminado risible objeto de burlas o de manera muy disimulada como habíamos visto en Espartaco y Benjur y es recién en los 70 que ya empieza a hablarse claramente de la homosexualidad pero muchas veces como algo terrible el homosexual era el villano o el personaje que da pena el pobrecito y hasta ahora todavía no hay aunque ya hay más apertura no hay todavía personajes protagonistas que sean abiertamente gays y que la película no trate de su sexualidad no existe un policial donde el héroe sea un gay menos todavía dibujos animados gay eso no existe lo otro que quería decir es hay un documental también interesante ahora que mencionaron la transexualidad este documental de la National Geographic que es la revolución del género aquí si se trata con detalles sobre la transexualidad yo les recomiendo verlo completo es muy interesante muy muy minucioso en torno a los conceptos que acá no he podido tratar por cuestión de tiempo gracias doctor entonces ahora si continuamos con las preguntas Julio Gabriel Pomareda Llano pregunta existen algunos enunciados que relacionaban la esquizofrenia con la homosexualidad mi pregunta es ¿hay estudios que relacionen a la homosexualidad con una mayor prevalencia de problemas de salud mental o con la aparición de alguno en específico? si claro por supuesto y ese ha sido un argumento que se ha utilizado muchas veces para decir que la homosexualidad es patológica y no es algo que debe sorprendernos mucho si tenemos un grupo que ha sido discriminado objeto de burlas patologizado minimizado invisibilizado como decía en todo sentido porque nos sorprende que este grupo desarrolle más problemas de depresión ansiedad trastornos de personalidad es esperable incluso crisis psicóticas agudas entonces eso más que ser propio de una degeneración o propio de un trasfondo biológico más bien puede ser reactivo a una situación de postergación de larga data el niño homosexual y más todavía el niño intersexual son discriminados desde pequeños no es una discriminación creo que todos hemos visto en el colegio de repente los mayores hemos visto como el maricón era maltratado era golpeado era insultado de la peor manera entonces eso sí pues puede llevar a una mayor patología psiquiátrica ahora asociación con esquizofrenia con sinceridad no conozco no les podría decir gracias pregunta Carla Cabrera se han visto casos que posteriormente a un abuso sexual sobre todo en varones durante su adolescencia cursan con algunas confusiones en su sexualidad y posteriormente somos sexuales es probable que eso sea un factor asumo que un factor para 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 ser homosexual para volverse es difícil responder esa pregunta como decíamos hace un rato asociación no es causa puede ser que que la que la el ser el abuso sexual de alguna forma se conforme en un factor adicional para orientar a la persona podría ser que sea una cuestión casual es difícil poder determinar algo así tendría que hacerse un ensayo controlado que por razones obvias no sería ético eso queda simplemente como una asociación no puede establecerse causalidad también gracias marco macavirca comenta no hay que caer en la falacia del esencialismo cuando se habla sobre la homosexualidad si eso si eso es algo muy interesante lo hemos comentado varias veces cuando hablamos del esencialismo estamos hablando del definir a la persona por un aspecto de su personalidad o sea decir que alguien es homosexual implica decir que es diferente en todo sentido porque prefiere a los de su propio sexo poníamos el ejemplo del chocolate el que a mí me gusta el chocolate no me hace diferente en esencia ontológicamente a alguien que no le gusta es un aspecto adicional sin embargo la psiquiatría a lo largo de mucho tiempo ha intentado establecer el tipo homosexual ha intentado buscar como decíamos hace un rato y como enfatizó bien la doctora del visa la causa el origen la lesión de la homosexualidad gracias William Aguilar pregunta ¿por qué la ciencia primero no estudia lo normal al conocer qué es lo normal se puede demostrar si la homosexualidad es normal y no normal debido a que sólo la psiquiatría y la neurología a diferencia de otras especialidades explican lo normal desde lo patológico bueno habíamos mencionado que lo normal o anormal no lo establece la ciencia pensar que las imágenes la patología establecen lo normal o anormal es simplemente un engaño lo anormal o anormal es por factores sociales por factores políticos y económicos lo que hace la ciencia es simplemente dar el respaldo como decía al rato nosotros si hacemos un scan PET un PET scan a una persona que tiene hambre o que tiene deseo sexual probablemente la vamos a encontrar diferente a alguien que no tiene hambre o que no tiene deseo sexual en ese momento entonces eso no define patología la patología la definen otros factores y eso eso es aplicable a la psiquiatría y probablemente también a las neurociencias las neurociencias pueden ser un respaldo para el conocimiento pero de ninguna manera pueden definir la condición de normalidad o anormalidad gracias doctor Fernando Ramírez Zabaleta pregunta si bien hay evidencias en las cerámicas pre-incas de la homosexualidad ¿habrá estudios no necesariamente históricos al respecto? no entiendo bien la pregunta a ver Fernando si es que puede puedes esclarecer un poco si hay algún estudio acerca de las de las digamos asumo que durante ese periodo algún estudio más allá o alguna información más allá que hable de la homosexualidad durante la época pre-inca más allá de los huacos no sabría decir bueno sí, sí claro por supuesto sí tiene razón aparte de las cerámicas están lo que revelan los cronistas aunque también hay que tener en cuenta que los cronistas tienen un sesgo los cronistas trataban en su mayoría de justificar la conquista entonces lo que revelaban los cronistas no necesariamente era la verdad cuando nosotros hacemos historia no estamos revelando la realidad tal como pasó estamos conociendo lo que dicen las personas que estuvieron en esa época o lo que dicen aquellos que escucharon a otros decir tal cosa y eso muchas veces tiene un sesgo eso ya es una cuestión historiográfica entonces sí hay testimonios de cronistas pero hay que tomarlos pues con cierta cautela y en cuanto a las cerámicas nuevamente como decías un rato difícilmente podría hablar yo de homosexualidad en la época pre-inca homosexualidad es un concepto del siglo XIX lo que viene era prácticas de entre hombres y no necesariamente ojo eso es algo que no mencioné no necesariamente la penetración tiene un propósito sexual ojo muchas veces incluso en otras especies la penetración es una la penetración de un hombre a otro es un signo de poder cuando el macho alfa impone su autoridad penetra a otros machos es su forma de imponer su autoridad no es necesariamente una cuestión sexual eso se ha sexualizado posteriormente pero en algún momento puede haber tenido también otro significado gracias doctor quizás podría podría aclarar porque para quienes están familiarizados quizás con el término lo que dijo sobre historiográfica que sería una cuestión historiográfica claro la historiografía estudia la historia o sea quiere decir cómo se la historia la historia no es solamente la narración de hechos pasados porque para conocer esos hechos pasados nos tenemos que basar en fuentes y esas fuentes no siempre son fidedignas esas fuentes tienen sus sesgos esas fuentes dan prioridad a algunos datos y a otros no algunos datos los desaparecen por eso decía que cuando tenemos datos de la historia incluso todo lo que hemos revisado no podemos tomarlo al pie de la letra por ejemplo cuando se dice que la edad media fue una época muy religiosa hay que tener en cuenta que lo que sabemos de la edad media es lo que escribieron los monjes porque casi los únicos letrados eran los monjes entonces obviamente dieron una visión religiosa eso no quiere decir que necesariamente la edad media era totalmente religiosa esa es la historia que nos ha llegado hasta nuestros tiempos hay muchísimas cosas que no sabemos y cuanto más lejanos son los acontecimientos menos todavía sabemos de ellos gracias doctor seguimos Reniel Salas pregunta por el creciente auge de la homofobia ¿es recomendable educar a los niños sobre estos temas desde una temprana edad? si yo no hablaría de un creciente auge de la homofobia o en todo caso lo que podría haber es una bueno podría ser últimamente una reacción siempre que hay una acción hay una reacción o sea cuando empieza cuando empezaron recordando nuevamente lo que dijo la doctora Adel Guisa cuando empezaron los movimientos de liberación femenina empezaron también los movimientos contra las mujeres a las mujeres se les llamaban las sufraguetes las que querían el sufragio se las ridiculizaba entonces algo parecido ha sucedido cuando empiezan los movimientos de liberación gay empieza también la reacción lógico va a haber gente que se va a oponer gente que ha sido criada bajo la idea de que el homosexual es un pervertido es un ser anormal y es un ser que degenera a la niñez y es por eso que últimamente han proliferado grupos como con mis hijos no te metas etcétera que dan la idea de una dicotomía entre varón y mujer varón azul mujer rosadito que dicho se pasó esos colores son bastante recientes no es que toda la historia el varón era azul y la mujer rosada si uno ve fotos del siglo XIX va a haber hombrecitos con falda hay muchos conceptos que son actuales y se toman como que son naturales o como que siempre han sido así entonces estos movimientos lo que buscan es una dicotomía varón mujer e igualar sexo con género entonces sí pues tiene razón puede haber una proliferación del rechazo a la homosexualidad o a quienes buscan las condiciones de igualdad de los homosexuales ahora ¿cómo se puede evitar esto? bueno obviamente sí desde la infancia ¿no? sí desde la infancia se educa a los niños en el respeto no digo tolerancia porque tolerancia da la idea de que se está soportando algo que es malo o sea yo tolero la suciedad tolero la corrupción tolero lo malo ya lo aguanto porque en fin pero en el caso de la homosexualidad o la o las cuestiones raciales no tendría por qué haber tolerancia tiene que haber respeto entonces si al niño se les enseña desde pequeño el respeto hacia los demás y se les cría en un ambiente en el que es natural que algunas personas prefieran a los de su propio sexo y otras a los del otro sexo y otras a ambos entonces el niño no va a tener por qué desarrollar la idea de que es algo patológico o algo terrible gracias doctor Ángela Delgado pregunta ¿cómo podría contribuir la psiquiatría a la ilustración de grupos como con mis hijos no te metas tal vez puedan hacer una acción de caridad y darles unos talleres muy interesante la pregunta empecemos diciendo que tendríamos que distinguir ¿qué psiquiatría? porque la psiquiatría tradicional más bien apoyaría a esos grupos la psiquiatría hasta hace algunas décadas era la que promovía que la homosexualidad era una enfermedad entonces difícilmente una psiquiatría tradicional una psiquiatría pre años 1970 1980 va a poder contribuir en ese sentido tendríamos que hablar de una psiquiatría que tiene otra manera de pensar y que tiene conceptos actuales y que de alguna forma pueda dar a conocer por ejemplo que la homosexualidad no es una cuestión contagiosa que la homosexualidad no es una cuestión que se adquiere mirando y sobre todo que la homosexualidad no tendría por qué definir a una persona que las preferencias las orientaciones sexuales como hemos dicho varias veces homosexuales heterosexuales bisexuales etcétera pertenecen al ámbito de la vida privada ahora tenemos que tener en cuenta también que estamos hablando de dos paradigmas diferentes una cuestión es el paradigma supuestamente digo supuestamente científico de la psiquiatría y otro es la visión religiosa de muchos de estos grupos que no necesariamente van a conciliar como decíamos hace un rato la sodomía tenía que ser punible para que Dios no castigue y esto es algo que me olvidé mencionar cuando apareció la epidemia la pandemia del SIDA en los años 80 se culpó justamente a los movimientos de liberación gay y de alguna forma esto fue un retroceso hubo una suerte de freno en la lucha por los derechos civiles de los homosexuales porque hubo mucho miedo al SIDA porque se le consideró la peste rosa se le consideró la culpa Dios está castigándonos por estar permitiendo que haya homosexuales entonces estamos hablando pues de paradigmas distintos de maneras de pensar muy diferentes que no necesariamente van a conciliarse gracias doctor y ciertamente cuando usted hace mención de lo de la peste rosa cuando también no solamente fue una cuestión como la que menciona sino también hasta donde me acuerdo de haber leído fue un desastre epidemiológico que se atribuye en parte también al hecho de que inicialmente se haya entre comillas promocionado como peste rosa como exclusiva casi exclusiva de un grupo específico como el grupo homosexuales entonces ha tenido implicancias que no solamente han ido más allá de lo psicológico de lo psiquiátrico no han tenido implicancias directamente sobre los casos de contagio que hubo en esa primera ola de la epidemia justamente de la pandemia del SIDA disculpe que estoy obviando los comentarios me estoy centrando en las preguntas solamente lo hago por cuestión de tiempo a ver si al final tenemos un momento para resumir un poco han estado hablando sobre las manifestaciones en los programas infantiles de animación infantil de personajes homosexuales Corina Robles pregunta la iglesia católica ha condenado la sodomía dice aún ahora escucho ese término en las pocas ocasiones que asisto a misa y promueve el celibato sin embargo ahora se evidencian con más frecuencia casos de pederastía ¿qué análisis le merece este comentario? mi inquietud sería desde su análisis aproximarse al para qué la iglesia podría colocarse en esta posición aparentemente antagónica del dicho al hecho hay mucho trecho no se puede predicar algo de palabra pero no llevarlo a cabo en los hechos sí pues definitivamente muchos de los que han condenado la homosexualidad han sido homosexuales es un mecanismo de defensa podríamos decir hay personajes famosos que han sido muy muy este persecutorios de la homosexualidad y ellos mismos lo eran esto se ve en la novela que justo hace poco recomiendo a propósito el artículo que ha escrito la doctora de Lisa Morbontoy sobre no se lo digas a nadie muy interesante está en la revista de neuropsiquiatría última yo no he leído la novela lo confieso pero vi la película y ahí se ve pues como algunos de los más encarnizados opositores persecutores de gays eran también homosexuales o por lo menos bisexuales ahora yendo propiamente al tema de la iglesia católica bueno la iglesia católica es una organización muy grande tampoco podemos generalizar yo no caería tampoco en la aunque yo no soy creyente yo soy agnóstico yo no caería tampoco en la satanización de la de la iglesia católica y culparla de todos los actos que han cometido algunos de sus miembros aunque sí es cierto que tiene mucha responsabilidad aquellas autoridades que ocultaron estos hechos no los denunciaron y más bien los trataron de pasar por agua tibia eso sí es condenable ahora repito las contradicciones son inherentes al ser humano todos de algunas formas nos contradecimos podemos tener un discurso y hacer otra cosa somos seres ambivalentes pensar que la ambivalencia es esquizofrénica es un cuento la ambivalencia la tenemos todos mayor o menor medida no sé si eso responde a la pregunta o me fui por la rama gracias doctor un par de preguntas a ti lo ibas a comer todo ¿qué? ¿qué? ayer nv pregunta ¿qué vamos a comer? segundo hay una pregunta del doctor vega que estoy viendo acá sí hay una pregunta antes la resolvemos y pasamos a la pregunta precisamente en el documental sobre la revolución de género se trata el tema de los niños trans sería incorrecto considerar que es una edad muy temprana para intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales dada la inmadurez biológica de la persona no soy experto en el tema lo reconozco yo no puedo ahora decir a qué edad se puede hacer la operación pero sí podría decir que lo peor que se puede hacer es mostrar una actitud punitiva y de horror y decir no, tú eres hombre y hombre te vas a quedar o tú eres mujer y tienes que vestirse con faldita y jugar con muñequitas hay que aceptar la opción del niño hay que aceptar lo que diga si es una confusión o no ya eso se resolverá con el tiempo a qué edad se hace la operación eso yo no puedo establecerlo eso tiene que opinar un experto en el tema gracias doctor ¿alguien tiene alguna pregunta adicional? yo quería aclarar algo no sé si puedo interrumpirles hola ¿me escuchas? sí lo escuchamos bueno ahí quería el doctor William Aguilar comentó sobre o sea cómo es la ciencia y que en base no sé si entendí bien a lo normal estudia lo anormal y se determina la patología no sé si fue lo que entendí totalmente pero bueno es que en realidad la ciencia toda la ciencia se ha construido bajo ese enfoque bajo un enfoque dicotómico desde Descartes que ya utiliza ya dividía en cuerpo y alma y todo se ha construido así y en parte lo que ahora se plantea por ejemplo con el movimiento queer que yo no puedo decir que sea activista del movimiento pero me interesa el tema es que eso o sea en realidad habría que deconstruir todos esos temas o sea todas esas construcciones dicotómicas incluyendo la ciencia como se ha construido así toda la ciencia que conocemos actualmente toda la medicina la jurisprudencia la sociedad en sí para 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 ver que todos encajemos en esta sociedad entonces en realidad desde el punto de vista queer lo que sería es que un niño que es transexual no requeriría ningún ninguna intervención porque qué le pasaría si un niño así por poner un ejemplo un poco burdo pero si alguien nace con seis dedos lo pueden dejar vivir con seis dedos o por estética le pueden quitar un dedo y si nace un niño trans si viviría así nada más sin operarlo y si quiere vestirse como niño como niña usar el rosa el celeste lo que quiera por qué simplemente no dejar que eso sea así por qué seguir pensando en el dualismo de que también tiene que entrar en lo en lo hetero en lo homo en mujer en varón y eso tiene que ver un poco con las con las nuevas tendencias terapéuticas que están usando que son las post estructuralistas no o sea las terapias de deconstrucción que son después inclusive de Foucault quería comentar ese aspecto permítame hacer un comentario sobre lo que ha dicho la doctora yo le doy totalmente la razón es muy interesante particularmente cuando se refiere a la ciencia la ciencia muchas veces la tomamos como lo objetivo lo real lo verídico y no nos percatamos de que la ciencia en realidad es una es una entelequia que se basa en hechos que no necesariamente son objetivos cuando se hace un estudio hay sesgos cuando se publican artículos hay sesgos cuando se le da más importancia a una información que a otra hay sesgos se tiende a dar más importancia a lo que viene de Estados Unidos que a lo que viene de Afganistán en algún momento la ciencia venía de Francia después venía de Alemania después vino de Estados Unidos para los comunistas venía de Rusia en fin entonces la ciencia también tiene sesgos la ciencia también discrimina la ciencia no es plenamente exclusiva es solamente un ideal eso creo que es bastante importante resaltarlo gracias doctor ¿hay alguna pregunta más? tenemos acá algunos comentarios comentada el doctor Fabio Vega desde hace una década en varias sedes estadounidenses ya se han incluido personajes homosexuales en Star Trek Discovery Grace Anatomy y hasta protagonistas como también de otros grupos culturales y origen étnico sin que el tema principal sea la homosexualidad da una lista de Wikipedia de los programas se está generando cada vez más un enfoque de respeto y tolerancia en las producciones de difusión masiva y también comentan están pidiendo temas próximos para una próxima ponencia religión y psiquiatría por ejemplo pregunta a Radio Teratrio peruano ¿entonces no hay una base genética para la homosexualidad? a ver son tres comentarios le agradezco al doctor Vega por el aporte que ha hecho en realidad sí es cierto cada vez hay más apertura no solamente hacia la homosexualidad sino a otros grupos étnicos culturales todavía es bastante incipiente pero ya se está dando es verdad y más en otros países en algunos países que en otros sobre Dios y la psiquiatría bueno es una relación bastante problemática tendría que hablar bastante sobre el tema como propone Ángela Delgado sería toda una sesión en realidad solamente podré decir y esto es algo lo que voy a decir bastante provocador lo reconozco para Foucault para Michel Foucault de alguna forma el psiquiatra el psicoanalista sucedió al padre en la confesión de los pecados el padre era antes el que escuchaba bueno todavía no es que antes no todavía el que escuchaba los pecados y de esa forma exorcizaba las culpas del penitente y posteriormente cuando la ciencia sucede a la religión es la psiquiatría la que se encarga de escuchar y hacer la catarsis de alguna manera por supuesto que la psiquiatría es mucho más que eso tampoco tampoco estoy en plan antipsiquiatra de ninguna manera pero no deja de tener razón en que hay una suerte de sucesión de la psiquiatría de o sea de la religión hacia la psiquiatría en la determinación de lo que es bueno y mal antes lo bueno y lo malo lo definía la religión pecado no pecado ya lo hemos visto sodomía y después fue la psiquiatría la psiquiatría no habla de pecado sino habla de normal y anormal homosexual heterosexual y el último comentario era propuesta de tema religión y psiquiatría bueno es lo mismo una guía para el conocimiento de este aspecto de la historia de la sexualidad no hay una base genética para la homosexualidad bueno lo hemos mencionado hace un rato tendríamos que como ya se ha dicho varias veces entender la homosexualidad como una condición que define a la persona como una condición definitiva ontológica ahí podríamos buscar una base genética ahora que pueda influir lo biológico tampoco podemos negar lo biológico eso sería necio tampoco podemos irnos de un extremo biologicista o un extremo sociogénico o netamente psicogenético influye por supuesto pero ¿en qué influye? en la orientación sexual influye en las conductas de la persona influye en la manera como ve el mundo y como se relaciona con su propio sexo y con los de los demás eso es lo que habría que determinar más que decir si hay un gen de la homosexualidad habría que ver en qué medida lo biológico está influyendo no sólo en las conductas de acercamiento a las propias personas sino a las personas del propio sexo sino también al acercamiento a las personas del otro sexo Doctor ¿podría aclarar el término ontológico? ontológico quiere decir relativo al ser a la esencia del ser si decimos que algo es ontológicamente diferente quiere decir que es esencialmente diferente quiere decir que es una cosa aparte por supuesto la ontología es toda una rama de la filosofía que no la vamos a tratar acá pero me estoy refiriendo a eso a la esencia a lo principal del ser gracias vamos a ir ya con las últimas preguntas con la última parte de preguntas la doctora Sonia Morales pregunta en relación a las parafilias si vemos un análisis histórico quizás también hablaríamos de normalidad sin embargo no es así no estoy en contra de la homosexualidad y menos lo veo como un trastorno pero históricamente dependería también de la historia de cada cultura sí por supuesto lo hemos dicho lo hemos dicho definitivamente y por eso decíamos hace un rato que la determinación de lo que es normal o anormal depende de factores culturales sociales y hasta políticos y económicos acá sería interesante hablar por ejemplo cómo se construyó el diagnóstico de estrés postraumático en los años 70 luego de la guerra de Vietnam o el concepto de Chexol después de la primera guerra mundial sí hay cuestiones cómo es que el trastorno de pánico se separó del trastorno de ansiedad generalizada influido por los que promocionaban el alprasolán en fin hay una serie de temas de los que podríamos hablar pero que son muy extensos pero definitivamente lo cultural y lo social tiene que ver mucho con lo que conseguimos como anómalo o normal gracias doctor Carlos F el suicidio también tiene una evolución histórica similar fue considerado algo respetado luego un pecado y luego incluso delito sería un tema interesante también a tratar ah sí por supuesto si me gusta en algún momento podemos conversarlo sí en algún momento he revisado la historia del suicidio también el suicidio la muerte auto infringida también ha pasado por varias conceptualizaciones no ha sido en algún momento una cuestión vergonzosa en otro momento ha sido una cuestión de honor en la antigua Roma en el antiguo Japón después ha sido considerada como un delito y hasta ahora lo sigue siendo considerado como algo patológico la psiquiatría se ha apropiado del suicidio y lo trata como algo anormal como algo propio de una enfermedad mental y considera que casi todo el que se suicida es porque tiene un trastorno mental lo cual es discutible no estoy diciendo por si acaso mátense que la psiquiatría no haga nada no obviamente hay que valorar ayudar a la persona que tiene ideas suicidas por supuesto yo mismo lo hago todo el tiempo pero hay que tener cuidado con patologizar toda conducta no todo el que se mata necesariamente es por una cuestión psiquiátrica hay personas que se matan por una cuestión existencial por supuesto eso es discutible y van a decir que el hecho de ir en contra de la propia vida ya de por sí es patológico y ahí viene nuevamente la cuestión de la epistemología de cómo es que determinamos lo patológico y lo no patológico gracias doctor alguna pregunta adicional por parte de los asistentes a ver mientras esperamos voy aprovechando el tiempo para agradecer a todos los que bueno todavía nos acompañan tuvimos en algún momento hasta 140 personas ha sido un muy buen coro agradecemos de manera especial a los que nos acompañaron de otros países no sé si todavía estarán por ahí tuvimos asistentes de Colombia de México de Estados Unidos si no me equivoco y de Brasil también nuevamente nuestro agradecimiento al doctor Stucchi por su ponencia si no hubiera otra pregunta me gustaría dar pase al doctor para dar un último un último comentario bueno por mi parte también ha sido bastante agradable la experiencia esperemos poder repetir en algún otro momento una ponencia de este tipo y ciertamente es importante el hecho de que podamos exponernos a un enfoque diferente como dijo el doctor hablando en términos epistemológicos quiere decir en cuestiones de conocimiento siempre es importante resaltar y siempre lo resaltamos que no lo podemos no podemos pensar que se obtiene solamente desde un punto de vista como mencionábamos no se puede no podríamos considerar un constructo como la homosexualidad desde solamente la perspectiva biológica y tampoco reducirla pues no un constructo que sea eminentemente psicológico con negación de un sustrato de un posible sustrato biológico entonces bueno para mí al menos ha sido algo interesante en ese sentido nuevamente nuestro agradecimiento y le doy paso al doctor Stucchi para las palabras finales bueno les agradezco bastante por su audiencia por las preguntas por los comentarios creo que es un tema bastante amplio acá he tratado de reducirlo lo más posible por cuestión de tiempo pueden ustedes buscar en la bibliografía las referencias más precisas y leer más detalles sobre el tema gracias muchas gracias muchas gracias a todos tenemos esto grabado por si a alguien le interesa ya veremos la forma de hacérselo llegar y nos veremos en una próxima oportunidad muchas gracias gracias